Bungie ha registrado Destiny Guardians. Destiny Guardians es Destiny en Corea, pero ¿por qué vuelven a registrarlo? Eso es algo muy interesante y hablaremos de eso y de muchísimo más, ¿sabes? O sea, quiero decir, añado marcas de tiempo desde hace ya bastantes semanas como para decir lo que vamos a hablar, o sea, ahí lo tenéis todo. Yo os digo que el vídeo va a molar, ¿vale? Todos los hago con el mismo cariño para vosotros, os doy los exóticos que necesitáis y si no os toca el que queréis, es culpa de Bungie, es cosa de Bungie, ya os lo he dicho varias veces, o sea, es un error que espero que estén investigando, ¿vale? Pero, o sea, es cosa de Bungie si no os toca el que queréis. Vosotros os dadle like, eventualmente os tocará, ¿sabes? Ni los Bungie, o sea, ni los bugs de Bungie pueden detener esta suerte, eventualmente llegará. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas webs respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, mismo, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Comenzamos las noticias con el E3 2021, el evento de los videojuegos, bueno, ya no más importante, seamos sinceros, hace años que no lo petan tanto como en aquellos buenos tiempos, ya sabéis lo que quiero decir. De cualquier modo, toma lugar entre el 12 de junio y el 15 de junio. Ahora, Bungie todavía no ha anunciado que vaya a tomar parte de este evento, ni que vaya a anunciar nada, pero con la reciente revelación de la imagen del trailer de acción real de Destiny 2 La Reina Bruja, casi que esperamos que sea más pronto que tarde la revelación, y como este es el mayor evento más próximo que tenemos, donde posiblemente lo revelen, pues quería recordaros rápidamente la fecha del 12 al 15 de junio, por si acaso se revela cualquier cosa. No os preocupéis que si se revela cualquier cosa, os lo cubriré aquí en el canal, y puede incluso que haga un pequeño directo a nos confirme Bungie o no su asistencia, simplemente para reaccionar al resto de anuncios de videojuegos para el resto del año. Así me decís cuáles os molan más e igual probamos alguno que otro. Ahora, importante, Bungie ha rellenado una nueva trademark, vale, bueno, básicamente ha registrado una nueva marca llamada Destiny Guardians, vale, y esto lo ha hecho el 27 de mayo de 2021, es decir, hace unos días. Esto es importante, pero no es realmente nuevo lo que viene a ser el nombre de Destiny Guardians. Destiny Guardians es como llaman a Destiny en... creo que era Corea, o al menos Asia. Asia, Corea, os lo voy a confirmar un segundo. Sí, Destiny Guardians es la versión de Destiny en Corea. Ahora, es interesante que la hayan vuelto a registrar, vale, quizás lo han hecho para Estados Unidos, el caso. El caso, como os digo, podría estar relacionado directamente con la versión coreana, aunque no sé por qué van a volver a registrarlo. Quiero decir, si van a continuar con un Destiny en Corea que lo llaman Destiny Guardians, supongo que habrían registrado el suficiente tiempo pues como para mantener el juego, al igual que el otro Destiny, ¿no? Es decir, por qué volver a rellenar esta marca, por qué volver a registrarla. Creo que es un dato muy importante. Y ahora, no voy a ser yo quien empiece a especular, pero Paul Tassie, de Forbes, una, bueno, marca, página muy importante de noticias, de videojuegos en particular, ha hecho un artículo hablando sobre esto en particular y una idea que tenía él sobre un tipo de juego que podían hacer con Destiny. Ahora, esto no es nuevo, ¿vale? Pero quiero recordároslo al igual que Destiny News.com. Tendréis, por cierto, link a su Twitter abajo en la descripción. Básicamente porque la registraron el año pasado, el 27 de octubre, oh, por cierto, era mi cumpleaños, 27 de octubre de 2020, ¿vale? Esto, por cierto, es para sus conferencias, no, ¿cómo se dice? Convenciones, mejor dicho. Básicamente, antes existía la GuardianCon, que era como una convención, ¿vale? Para fans de Destiny, para reunirse ahí, compartir cosas, enseñar réplicas, cosas chulas, tal. Bungie las apoyaba hasta que decidió hacer sus propias convenciones llamadas BungieCon. Vale, así que esperamos que revelen las convenciones más pronto que tarde porque, como veis, hace un año que la registraron y aún no hemos oído nada, así que supongo que próximamente nos dirán algo al respecto y quizás en este tipo de convenciones sean donde hagan sus propias revelaciones. De cualquier modo, como os digo, estaría muy al tanto del estrés y, bueno, lo estaré por vosotros. Ahora, aquí tenemos a Paul Tassi con sus teorías, ¿vale? Con sus conspiraciones. Dice, ¿coincidencia? Creo que no. Ahora, recientemente, Paul Tassi, como veis, hizo un artículo hablando sobre que Destiny 2 tiene el perfecto roster, bueno, básicamente, el perfecto set de personajes para crear un shooter de héroes, ¿vale? Ahora, no voy a profundizar en su visión en particular, quiero destacarlo porque es un miembro muy importante de la comunidad que, como veis, publica para Forbes, ¿vale? Que es una marca muy importante también y su opinión es realmente importante, o sea, ha cubierto varios temas realmente interesantes y este me parece uno de los que más. Entonces, esto lo menciona, pues, por el hecho de que han registrado Destiny Guardians de nuevo el 27 de mayo. Vale, no sé si Paul Tassi sabía directamente lo de que Destiny Guardians es como llaman a Destiny en Corea, casi que debería saberlo teniendo en cuenta que cubre muchísimas de las noticias de Destiny, mucho más de lo que creéis, o sea, cualquier secreto que se descubre. Así que supongo que lo sabría y, de cualquier modo, parece estar al menos bastante seguro. Dice que no cree que sea una coincidencia y que cree que están tramando algo y quizás hagan algún tipo de juego aparte para Destiny o algo similar. Aquí tenemos el artículo completo, os dejaré el link abajo en la descripción, ¿vale? No voy a profundizar en todos sus puntos, ¿vale? Lo veo en un artículo muy interesante porque además, de hecho, nos muestra, como veis, varias ideas para distintos personajes, el tipo de arma que podrían llevar, ¿vale? El tipo de habilidades que usarían en este tipo de juego, ¿vale? Y en cuanto a ideas de... pongamos que Destiny Guardians va a ser otro tipo de Destiny, ¿qué podría ser? Ahora, una de las primeras cosas que he pensado viendo este tipo de imagen y pensando en Destiny Guardians, tal y como lo mencionan, me ha recordado a Apex Legends. Apex Legends, Destiny Guardians, ¿sabes? Mira, no por el nombre, ¿vale? Pero tanto eso como la imagen me han recordado. Entonces, ¿podrían ser capaces de hacer algo similar? Oye, no digo que sea lo que más... personalmente creo que vaya a ocurrir, ¿vale? No es lo que más posibilidades le veo. Sin embargo, es algo que 100% iría genial. O sea, los personajes de Destiny y las habilidades que hay, el carisma y las historias detrás de cada uno ya... ya lo han hecho todo. O sea, muchos de los juegos lo único que necesitan es eso. Es unos personajes que tengan carisma, que sean agradables, ¿vale? Que la gente quiera y con sus propias habilidades y cosas que los distingan. Y Destiny ya tiene todo eso. Así que sería cuestión de hacer un juego y aplicarle todo eso que ya tiene. Así que esa sería una idea breve. Otra idea breve sería la de un juego 2D, ¿vale? Es decir, de uno contra uno, rollo Mortal Kombat. Y de hecho, uno de los mismos desarrolladores de Destiny hizo una parodia de eso, ¿vale? Hizo una versión similar, os lo voy a mostrar. Ahora estamos en la página de David Canland. Como veis, también trabajó en Halo, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que nos mostró, o sea, que me pareció bastante interesante para compartirla con vosotros. Ya os lo mostré en otros vídeos, pero es... esto de aquí. Ahora lo he encontrado. En fin, como veis, este es uno de los desarrolladores de Destiny que ya ha creado lo que vendría a ser una especie de... no es un juego completo, lógicamente, ¿vale? Pero con esto os podéis hacer una mejor idea de lo que quiero decir, ¿vale? Con una especie de Mortal Kombat de Destiny, ¿vale? Aquí tenemos a Shaxx contra Ikora, ¿vale? Utilizan habilidades características, ¿vale? Es Ikora con sus habilidades de vacío, Shaxx con las habilidades de... de Arco, del Titán. Y bueno, o sea, estaría realmente interesante algo similar a esto. Personalmente preferiría pues lo parecido a Apex Legends, en plan Destiny Guardians, ¿no? Pero bueno, esto es una idea. Ahora otras ideas que de hecho menciona Pulta Season, Overwatch, Valorant, ¿vale? Este tipo de juegos. Bueno, Apex también lo mencionó otra vez. Así que sí, podrían quizás hacer algo similar. Y no solo pues por la idea general, ¿vale? De lo que pueden hacer con los personajes y la nueva marca de Destiny Guardians, sino porque Destiny... perdón, Bungie está trabajando en varios nuevos juegos que aún no han revelado. Uno de ellos sabemos que se llamará Mater, pero sabemos poco más. Quizás el nombre del proyecto en secreto, ya veremos si se llama de otro modo el caso. Están trabajando en Mater y sabemos que algún otro proyecto más, y de hecho siguen contratando a gente. Recientemente han contratado a más. Entonces, ¿podrían estar haciendo algo más con Destiny? Totalmente. O sea, en uno de sus últimos artículos importantes nos dijeron que estaban haciendo otras oficinas en Amsterdam. También nos dijeron que estaban expandiendo su actual estudio para duplicar el tamaño. De hecho, será más del doble de grande de lo que es el estudio de Bungie actualmente, así que haceros una idea. Y entre todas esas cosas nos mencionaron que iban a hacer más cosas con Destiny, ¿vale? O sea, más cosas con Destiny. Un rollo, podían ser películas, series. De hecho, estamos bastante seguros de que algo similar a una serie o una película veremos. Más pronto que tarde, ¿vale? Porque aquel artículo era bastante convincente y prometedor, y parecía que sí, que muy pronto íbamos a tener algo similar a una película o serie. Pero, teniendo este idea en mente, también podrían referirse a otro tipo de juego de Destiny, ¿vale? Pero utilizando sus personajes. Sería una idea interesante. No le voy a dar más bola, pero creo que me decía la pena hablar de esto porque potencial tiene, ¿vale? Como os digo, es muy extraño que registren Destiny Guardians teniéndolo ya registrado técnicamente para Corea. Así que veremos qué hacen con esto. Igual, lo que deciden hacer es simplemente cambiar Destiny 2 para Destiny Guardians para todo el mundo. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Así que es una idea. Ahora, vamos a cambiar de tema un momento y vamos a pasar a los oráculos y a la confluencia, ¿vale? Que retiraron. De hecho, o sea, esto que estáis viendo de fondo en pantalla es algo que vimos en Destiny desde principios de temporada del simbionte y que retiraron una o dos semanas después. Es decir, es una especie de puzzle o secreto que aún no deberíamos haber visto, que no debería ocurrir. Como veis, esto está en la costa enredada, ¿vale? Y ahí se encuentra tanto la confluencia y, bueno, ahora ya con esta imagen os hacéis una mejor idea de dónde se encuentra la guardián. Y, bueno, como veis, están esos oráculos, por así decirlo, destruibles. No son exactamente oráculos, ¿no? Esto ahora no sabría cómo llamarlo, pero bueno, de todos modos está este secreto, aunque no hemos descubierto. Ahora, ¿qué se hará con esto? Sigue siendo un misterio porque, como os digo, lo han retirado del juego, ¿vale? Pero más recientemente he visto un clip, ¿vale? Del portal que os mostré que se descubrió en la última ciudad, pero en el que muestran un oráculo dentro. Ahora veréis. Este es uno de los posts más recientes de hace cuatro días que destacaba el portal y hablaba sobre el oráculo, sobre que se ve que ya lo había destruido en esta imagen, ¿vale? El oráculo está justo en el centro del portal. Y, bueno, quería destacar este post primero porque es por el que me enteré del oráculo. Sin embargo, este otro post sí que destaca y se puede ver, de hecho, cómo destruye el oráculo en sí, ¿vale? Hasta ahora solo había visto una imagen yo, pero aquí, como veis, no solo se ve el portal, sino que se ve ese oráculo y utiliza una granada térmica para poder acercarse y destruirlo. Así que lo veo realmente interesante. O sea, esto es el portal debajo del campamento del que habla el lore filtrado, ¿vale? O sea, es como que partir de ahí, ese es el portal que habrá Lakshmi, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, como que comenzará la invasión, ¿vale? Y se liará parda. Veo muy interesante que esté tan debajo del campamento, como si estuviera en las profundidades y fuéramos a hacer algo ahí. Quizás es como otra dimensión, ¿vale? Y simplemente está debajo del mapa para darle espacio y hacerlo todo en el mismo área. De cualquier modo, lo veo realmente interesante. Y, bueno, o sea, esta temporada en términos de lore e historia está realmente increíble. Probablemente pronto hable más al detalle respecto a la narrativa y la forma en la que están contando la historia de esta temporada porque me parece increíble. Pero al margen de eso, o sea, lo que está ocurriendo en términos de lore e historia y lo que se muestra dentro del juego y del universo me parece realmente increíble también. Así que decidme qué opináis sobre esto. Y si estáis hypeados por lo que se viene. Y, bueno, hemos tenido montones de noticias, ¿vale? Por parte de noticias oficiales, ¿vale? Algunas teorías y tal. Y, bueno, demasiado. Muy interesante, en mi opinión. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Y ahora, estamos en el canal de Evade. Tendréis link al vídeo abajo en la descripción. Y, bueno, en este vídeo, como veis, está haciendo una comparación de Destiny 1 y Destiny 2. Me pareció algo realmente guapo, ¿vale? Algo que cualquier fan de Destiny, sobre todo los veteranos, queremos ver. O sea, me parece muy interesante. Y os lo dejaré abajo en la descripción para que lo veáis al completo, ¿vale? Porque la verdad se le ha currado mucho. Como veis, los ángulos son prácticamente perfectos, de lo mejor que se puede hacer, ¿vale? Y tanto para los veteranos que les traen nostalgia y son curiosos por el cómo se ve de Destiny 1 a Destiny 2 como los que nunca lo vieron en Destiny 1 y quieren ver cuál es la diferencia. Pues creo que este es un muy buen ejemplo. Así que os dejaré el vídeo completo abajo en la descripción. Como veréis, pasa por varias zonas, ¿vale? Y como os digo, está realmente impresionante. Así que os recomiendo checarlo. Y con eso, ahora sí, terminamos estas noticias. Así que dicho eso, bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Tendréis un link abajo en la descripción. Bueno, links para todo lo que hemos mencionado, ¿vale? Y ahora sí, que tengáis un buen fin de semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós.